noticias de venezuela de último minuto revelan detalles que entrelazan o enlazan a alex saab y a nicolás maduro con el espionaje ruso en colombia noticias actuales 24 7 noticias al instante aquí siguen aumentando los tentáculos de estar sac no termina de buscarse tantos problemas a cada rato aparece un nuevo problema que resurge hacia el régimen de nicolás maduro y alexa el régimen tiembla de miedo alexa podría no salir de prisión en el año 2021 lo que se espera es su extradición vinculan al dictador de venezuela nicolás maduro y alexa en un hecho que ellos no querían que se filtrara y es el espionaje ruso en colombia el reciente caso de espionaje ruso en colombia pique se extiende con detalles que vinculan al régimen de nicolás maduro y alexa con la trama que tensa las relaciones entre el gobierno neogranadino y el kremlin así es como se está filtrando esta información o sea filtrado los dos espías expulsados son las can ni los ya big son nombres rusos señores below soft integrante del servicio de inteligencia militar rusa gru y alexa para esto integrante del cbr de rusia ambos acostumbraban alquilar lujosas fincas en las afueras de bogotá y viajar a santa marta cartagena y barranquilla supuestamente en plan de descanso yo buscaban ocio pero en realidad esto era espionaje vuelo humanitario un avión venezolano encendió las alarmas porque como es posible que estas personas andan en ocio y a la vez están utilizando de que un supuesto vuelo humanitario el 2 de junio de este año el gobierno ruso pidió la aprobación de un vuelo humanitario para sacar a sus nacionales atrapados por la pandemia mundial llamó la atención que el traslado de los rusos fue en un vuelo de la aerolínea venezolana avión airline operado por tres pilotos venezolanos varios de los 57 pasajeros manifestaron que estaban de paseo en ciudades que son que no son destinos turísticos ni donde mucho menos se venden paquetes turísticos las ciudades eran nemo con doradal la vega zipaquira giradoc chía copacabana y popayán una fuente de inteligencia citada por el tiempo señaló que cerca de una docena que no viajaban en grupo dijo que estaban de turismo en córdoba una firma rusa participó en la construcción de la represa de urrau y aún hace algún tipo de mantenimiento explicó hablando del posible interés venezuela también ha hecho espionaje en colombia la misma fuente indicó que no es nuevo que las autoridades colombianas estén alertas de movimientos inusuales de otros gobiernos migración colombia ya expulsó ante a cubanos y venezolanos por hacer espionaje recordó el funcionario de inteligencia también frenaron una donación de otro gobierno de tablets y computadoras de última generación a autoridades regionales de varias ciudades colombianas esto destaca que no todos los regalos son buenos y no todos los regalos se deben recibir alexak y sus relaciones con rusia en las últimas declaraciones sobre la trama de espionaje ruso en colombia trascendió también el nombre del testaferro de nicolás maduro alexa este ha presumido con la supuesta infiltración de oficiales colombianos en las esferas del ejército y el gobierno neogranadino sac al igual que su actual pareja y sus hijos menores se registran múltiples ingresos a rusia y movimientos financieros agregó un agente antimafia de los eeuu por ahora el gobierno de vladimir putin no ha tomado medidas adicionales sobre los señalamientos del gobierno de iván duque sin embargo no se descarta algún tipo de coletazo como un ataque cibernético para lo cual el país ya está blindado cabe destacar recordar que a diferencia de nicolás maduro vladimir el presidente de colombia iván duque presenta pruebas le deporta a los espías que si esto sucediera en venezuela los dejaran en prisión y no le dictaran juicios como sucede con los presos políticos y esto sería un error también de iván duque los detienen y luego se los los extraditan y se los envían nuevamente al dictador de venezuela nicolás maduro de estos supuestos espías infiltrados en colombia y damos por hecho que la planta de espías en colombia será renovada paulatinamente dijo uno de los investigadores que alista la operación enigma número 2 se trata de las actividades que rusia despliega en decenas de países y el nuestro aliado de su archipar eeuu no va a ser la excepción apuntó el agente que decir que también eeuu está sujeto a ser espiado por parte del régimen de nicolás maduro y el régimen de rusia que hemos visto señores que alexa continúa en otros problemas aparte de ser el testaferro de nicolás maduro y alexa se le podría llamar también multi testaferro porque él nada más no este testaferro de maduro como han dicho sino que por los crímenes que se les acusan es por ocultar diferentes sistemas de corrupción a nivel internacional también el problema de las casas el problema de los alimentos de los clubs ustedes saben que nosotros nos especializamos en decir la verdad en decir las cosas como son en venezuela no hay agua no hay electricidad no hay alimentos no hay medicina pero en el caso de sac la familia está diciendo que él es un hombre inocente que él no ha cometido ningún tipo de delito y el régimen le creó una cédula venezolana inmediatamente sac fue detenido para que mediante esta cédula su inmunidad tanto diplomática como de la nación obtenga peso un inmunidad supuestamente parlamentaria internacional para sap pero cabo verde no se creyó ese cuento comparte suscríbete dale la y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo en el próximo vídeo